Bien, ya saben ustedes que nuestra tele internacional ahora está de 6 de la tarde a 7 de la noche, hora del este y hora Colombia. Y aquí en la ciudad de Nueva York también se movió un poco el reloj, precisamente donde hemos avanzado de manera muy poderosa. Vamos a continuación a presentar una entrevista maravillosa que hice vía Zoom con Juliette Restrepo, la famosa actriz que hoy en día se ha vuelto productora y aparte de ser productora, también su vida personal la tiene campeona y la televisión no la puede dejar un poco al lado. Juliette Restrepo estuvo con nosotros. Miren con quién ando, miren con quién ando, con esta hermosura de mujer que tanto quiero, admiro y aprecio. Juliette, querida, bienvenida a Trendyando, ¿cómo estás? Feliz, 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 porque siempre, siempre tenemos mucho de qué hablar, entonces es muy rico podernos volver a encontrar, qué alegría volver a verte. Exactamente, digo yo lo mismo. Entre otras, estamos ahorita, antes de comenzar a grabar, que si no estoy mal, la última vez que nos vimos por esta vía, que afortunadamente por lo menos existe, fue, si no estoy mal, como en época de pandemia, su merced estaba, no estaba ni embarazada, hace un rato, ¿no? Hace rato estábamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la muñe, estamos hablando de otros proyectos y ahora vamos a hablar de otros proyectos distintos y ya soy mamá, o sea que hace rato no hablamos. Diez meses tiene la niña, ¿verdad? Lucía tiene diez meses ya, diez maravillosos meses. Te estaba diciendo ahorita con mucho cariño, su merced, ya está lista para aprender. Uno a la vez, uno a la vez, pero por ahora no, toma tiempo, toma dedicación, ha sido diez meses maravillosos, pero si antes admiraba a las mamás y a los papás del mundo, ahora es como que mis respetos, gracias por sacarnos adelante a pesar del sueño, el cansancio, es todo un universo, pero estoy muy emocionada, la verdad, de tener a Lucía, muy linda, la verdad, mi muñeca. Además, además que los que vivimos fuera de Colombia y que nos toca obviamente trajinar en ciudades como Los Ángeles, como Miami, como Estados Unidos y en otras partes, fue a uno dobletearse, porque bueno, en Colombia tú tienes ahí la familia, la suegra, el abuelo, la vecina, todo el mundo ayuda, pero aquí la cosa es a otro precio, ¿no? Bueno, es a otro precio, tenemos una comunidad igual como muy especial de gente en Los Ángeles, como que ya de ocho años allá ellos han ayudado como que a construir esa comunidad y hemos tenido la visita de las abuelas, los abuelos estaban, los cuatro abuelos estaban cuando nació Lucía, la ayuda siempre es muy bien recibida, evidentemente sí se doblete a uno y yo por decisión propia también este año no me he enfocado tanto en trabajar, en estar activa, porque he querido darme el tiempo de estar con ella y aún así es un montón de trabajo, es una jefe muy exigente. Muy exigente, pero mira qué bonito lo que tú estás diciendo porque muchas veces, y lo digo con mucho respeto, a veces personas que estamos en el 24-7, sobre todo en estas actividades que llegan y salen tan rápidamente, pues los hijos llegan, como que empiezan a crecer, como que entonces les hacemos ahí como el segundo para que se quede con los abuelitos, con el papá que sigo, pero mija, no hay nada tan importante como en este crecimiento el método mamá, el modo mamá. Estar ahí, y yo es que no me quiero perder una lagaña de Lucía, o sea, yo quiero estar ahí al 24-7, entonces ha sido hermoso, ya está gateando, ya se está empezando a parar sola y yo he podido estar ahí, mi esposo y yo hemos podido estar ahí, entonces eso no tiene precio, y esa relación yo la siento con ella muy fuerte también por eso, como que ella se siente en un lugar tranquilo y segura, segura con nosotros. Juliet quería, bueno, ha pasado un tiempo y digamos que ya están los 10 meses y ya me imagino que empiezas a planificar pues tu vida, porque pues también finalmente tu pasión es tu profesión. ¿Qué vienes el camino? Porque hasta donde tengo entendido lo más reciente que lograste, digamos, hacer muy, no tangencialmente, sino digamos de alguna forma fue la producción ejecutiva de la película objeto no identificado, si no estoy mal, que creo que fue como lo último, que como estuviste en dinámica hasta ahora, ¿no? Bueno, ha sido, yo digo que me toma unos meses de descanso, pues descanso entre comillas para ser mamá, pero realmente ha sido un año muy movido porque como actriz estoy en un show que está ahorita parado por la huelga, es como mi primer rodaje total en inglés en Estados Unidos, en Los Ángeles, producido por Shonda Rhimes, la productora y creadora de Grey's Anatomy, estamos esperando a ver qué pasa, entonces eso pasó mientras yo estaba con tres meses de haber tenido a Lucía y se ha dado como el tiempo, la verdad, como yo poder tener este espacio, pero también con la producción ejecutiva que mencionas, estamos lanzando objetos no identificados, que fue un proyecto que rodamos, una película que rodamos en plena pandemia, en agosto del 2020, en Nueva York, dirigida por Juan Felipe Zuleta, que además es mi cuñado, y la música la escribió mi esposo Sebastián Zuleta, y con nuestra productora Blue Rabbit Films, somos coproductores, somos productores ejecutivos de la cinta, y es toda una experiencia muy linda porque, mira, la filmamos en el 2020 y nos ha tenido muy activos este año porque hemos estado ya en más de 64 festivales en el mundo, han salido unas críticas maravillosas, en el New York Times nos pusieron en la lista entre las cinco películas que había que ver este año, y eso trae una cosa y trae otra y trae otra, entonces sí es mucho trabajo, como que somos un equipo grande, entonces lo hemos podido como sortear entre todos, pero cuando uno ya está detrás de cámaras, siento que el trabajo no para, o sea, cuando tú estás como actor, vas a un set, trabajas, te vas, feliz noche, adiós, pero cuando estás produciendo, son muchos temas, muchas partes, muchas cosas, y ahora lo más lindo ha sido poder hablar de la película porque se siente como que estamos recogiendo frutos de un montón de trabajo, y como está en Colombia la película, y a la gente le ha encantado, eso como que ha generado un voz a voz muy bello, entonces sí, como que uno dice, estoy con la bebé, estoy en esto, pero no, realmente los proyectos con la productora siguen. Claro, y la cabeza obviamente empieza a funcionar de otra manera, proyectándola. Ya funciona. Ya funciona. Por muchos meses no. Te has tomado el tiempo también porque, pues, la pregunta es obvia, pero todas maneras te la hago, mucha gente, seguramente en Colombia, las productoras, las series, los canales, empiezan a levantar la mano, Juliet, por favor, bueno, ¿cuándo estás disponible? Que es que te tenemos un papelito, es que queremos que estés por aquí, ¿qué hacemos? Y yo siempre lo agradezco mucho y me siento muy honrada y te juro que me parece como mentira que se acuerden de mí, que piensen en mí, como que eso me parece muy especial, pero de verdad que le he dado una prioridad a mi vida personal que antes yo siento que no era, no se la daba tanto porque pues mi trabajo está fusionado conmigo como individuo, pero ahora que ya estamos como una familia, estamos lo que tú dices, Estados Unidos está uno igual más aislado, está uno ahí con la bebé, como que, pues yo, yo, sí, ha sido difícil a veces decir no, porque hay proyectos que se están haciendo en Colombia maravillosos, pero esta satisfacción también que tengo del tiempo que me estoy dando y también del enfoque que tengo de seguir construyendo mi carrera en Estados Unidos a nivel internacional, pues sigue dando frutos, o sea, precisamente volviendo a objetos no identificados es eso mismo, es como los colombianos, que el equipo casi todo de la película somos colombianos, nos lanzamos a hacer una película, hablada en inglés, que le ha ido muy bien en todo el mundo, pero seguimos abriendo puertas y eso viene con unos sacrificios también. Fantástico. ¿Cuánto tiempo ya estás tú radicada fuera de Colombia? ¿Cuánto llevas ya? Ocho años y medio casi. Es que el tiempo pasa muy rápido, literalmente uno, ahí se dice, lo que va pasando y es que literalmente son tantas las cosas que el tiempo pasa de manera veloz. Sin embargo, tu conexión siempre con Colombia es vigente, por familia y me imagino que por el entorno, vas, vuelves, vas, vuelves cuando hay oportunidad o no. Sí, el año pasado estuve filmando mientras tenía como cinco meses de embarazo, filmé, estuve filmando Estimados Señores, que es una película de Patricia Castañeda, actriz, directora, escritora, debe estar por salir con muchas ganas de verla y siempre trabajos así. Noticia de un secuestro también me llevó a filmar en Colombia, como que cuando hay esas razones tan importantes yo no me lo pierdo. Lo pierdes. Si eventualmente esto pasa el próximo año, pues lo haré ya con familia, se viene la familia porque ya Lucía no se queda acá y nos acabamos de ganar un premio del Fondo de Desarrollo Cinematográfico en Colombia, gracias, con un cortometraje que vamos a rodar en San Andrés el próximo año. Buenísimo. Entonces, ahí estaré. Ah, buenísimo. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? cosa que me enorgullece muchísimo y la estoy viendo con cierta tendencia a mi querida Julieta? Y es que veo a las mujeres independientemente que son talentosas como actrices, sino aquellas como tú que son emprendedoras y empresarias que les está yendo supremamente bien. Casualmente en estos días hablaba con Flora Martínez, que Flora también, pero digamos es una dinámica de decir yo voy a dirigir, hizo su película, la acaba de lanzar y me parece de verdad como un salto muy importante, sobre todo en el mundo de la cultura del cine y de la televisión, que las mujeres, que siempre las he querido, la respeto y sobre todo porque ustedes son 360, cómo han logrado encauzar, sobre todo en Colombia, lo que anteriormente era mucho más, diría yo, muy masculino. La razón no es la que vamos a entrar, pero digamos que es como una nueva puerta y tú estás dentro de ese portafolio. Ay, ha sido muy lindo y creo que también este camino viene inspirado por mujeres como Flora, precisamente que, no, sin ir muy lejos, Sofía Vergara, sabes, como que son mujeres que se han abierto camino y que nosotras con esta necesidad de crear y hacer, pues no queremos esperar a que nos den la oportunidad porque eso ya está mandado a recoger, sabes, yo realmente con mi esposo montamos Blu-Rabbit Games por eso mismo, porque no queríamos quedarnos esperando a que llegara la oportunidad, sino crearla y como mujeres siento que nos hemos tenido que poner en la tarea de eso, porque sí, como tú dices, por muchos años, por un tema social, por un tema cultural, los hombres han sido los que han tenido más ese espacio y ahora a nivel mundial estamos nosotras diciendo, no más porque además tenemos mucho por decir, tenemos muchas historias por contar y estamos listas para hacerlo, necesitamos aliados y eso ha sido muy especial porque gracias a hombres como tú, mi esposo, los hombres de mi familia, Juan Felipe Zulete, el director de la película, como que son hombres que si bien están en posiciones de líderes, nos apoyan y vamos de la mano, sabes, este camino no lo podríamos abrirnos otras solas, entonces, pero es muy empoderador, es muy emocionante y cuando logras algo, quieres más, sabes, como que sientes que se abre otra puerta y que hay otras detrás de ti que también quieren abrir más puertas contigo. Maravilloso, pues tú sabes que el cariño y la admiración como comencé esta entrevista seguirá siendo es y perseverará contigo porque, hombre, por favor, tu, tu repertorio artístico y de talento es realmente muy especial, me encanta cada vez que hablo contigo y sobre todo verte cada paso que haces tanto personal como profesionalmente, ya sabes que hay las puertas abiertas en Miami de los estudios de nuestra tele internacional para cuando vengas, nos compartas también parte de tu vida con tu familia, y bueno, de antemano, gracias por regalarme este ratico de tiempo porque yo sé que estás precisamente con niña a bordo, con tus cosas, aquí, trabajando, regálenle las redes sociales a la gente antes de que nos vayamos. Claro que sí, mis redes sociales son Julietica Restrepo en Instagram, ahí me encuentran y si quieren ir a ver más de la película de objetos identificados, entran a arroba unidentifiedobjectsfilm, porque es en inglés, la película está en Estados Unidos, es en inglés, pero ahí van a encontrar toda la información, en Estados Unidos ya se puede ver la película también, la pueden comprar y rentar en Prime, sí, buenísimo, bueno, en Canadá, en Canadá y en Estados Unidos, además nos siguen llegando mensajes de mucha gente que ya la pudo ver gracias a eso, entonces es muy lindo, y si tienen amigos y gente en Colombia, mándenlos a ver porque yo sé que es una película que les va a tocar. Vamos a recomendar, aquí tenemos una sección que se llama Trendy Movies, le voy a decir a Luisa Rangel que es una persona encargada para que por favor ponga el trailer y difundamos esta maravillosa película. Juliet, querida, te mando abrazos picos y ya sabes, ojalá que la próxima vez no sea esperar otro virtual y otros momentos, sino deber abrazarte, abrazar a tu familia y una vez más, mi cariño como siempre a Julia. Lo mismo para ti, gracias por este espacio, gracias de verdad por el nombre de los que estamos aquí abriéndonos puertas, por celebrar este camino en el que estamos, que no es fácil, pero se puede, gracias a gente de verdad como tú, que está ahí dándonos la palabra, la voz, el apoyo, porque uno no puede hacer esto solo, entonces gracias a ti, a tu gente por vernos, un beso y que nos veamos muy pronto y ojalá en persona. Así será, hasta pronto.